Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Amigos, les cuento que este canal cambia de nombre a partir de hoy. Se llamará De Todo Un Poco Con 20. La razón, quiero subir videos variados. La idea es no aburrirlos siempre con lo mismo. Creo que en la variedad está el placer. Espero me sigan apoyando. Un abrazo. Hoy vamos a hacer un elote mexicano animado. Yo dibujé el elote, pero ustedes pueden imprimir una silueta en Google. Lo que hice fue cortar maicitos así. Tome una tirita y dibujé así como en forma de maicitos. Y van a cortar. Bueno, acá ya había cortado esta silueta en foamy. Corté también esta parte en foamy verde, el sombrerito en foamy base. Y lo que son las manitos, esta parte de las paticas. Y también corté estas partes, las boticas, los ojitos en foamy blanco, esta parte de la boquita. Dos cejitas, así. Y el bigote. Bueno, vamos a tomar el sombrero. Voy a repasar acá esta parte para cortarla. Recuerden que pueden imprimir la silueta en Google, para los que no saben dibujar. Voy a tomar marcadores y voy a dibujar esta parte acá. Ahora voy a delinear el sombrerito con el marcador negro. Y voy a pintar así. Muchos se preguntarán por qué cambié el canal, pero la verdad es que quiero hacer como diferentes videos. Variar como los videitos. Vamos a pintar acá esta parte roja y una rayita verde. Ahora voy a pintar esta parte con verde oscuro. Vamos a hacer estos... Voy a hacer varios dibujitos animados mexicanos, como el elote, los chiles, el trompo pastor, la floreada de México. Porque se vienen las fiestas, las fiestas en México, que me parece que son el 15 o el 16 de septiembre. Acá esta parte la vamos a pintar café. Y voy a aplicar silicona para pegar así. Bueno, voy a terminar de repasar esta parte aquí, cafecita. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar los maizitos así. Formando la mazorca. O el elote, porque es un elote. Bueno, vamos a pegar estas partes de las paticas, las boticas y nos quedaría así. Lo que hice fue repasar o pintar con marcador naranja. Este es un marcador resaltador. Vamos a pegar esta parte que son las hojitas y voy a delinear con amarillo las manitos. Ahora voy a empezar a pegar ya los ojitos y las partes que quedan faltando para formar el elote. Miren qué fácil es hacerlo. Solo tienen que sacar la silueta del elote y con una hoja que calque van calcando cada partecita. Y esa parte ya la sacan en goma eva y la cortan. Y ya es como armar un rompecabezas. Armamos así. Es súper fácil de hacer. Y más que las siluetas ya están en Google. Vamos a pintar los ojitos dejando una lucecita. Y la boquita, así. Voy a delinear la boquita para que se vea más. Y voy a seguir delineando estas otras partes. Los ojitos, la hoja del elote. Algunos se preguntan si voy a dejar los videos de amor. No. Voy a hacer, como les digo, voy a hacer videos variados. De toda clase de videos voy a hacer acá. Hasta de reciclaje. Porque quiero como hacer algo diferente en mi canal. Seguimos delineando. Y ya delineamos esta parte superior. Igual esta parte. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero seguir contando con el apoyo de todos ustedes. Hasta pronto.